Para que lees, para que introdumas. Entonces, ok. Bueno, doctores, buenas noches, bienvenidos a la reunión virtual de Oztarmosalud, patrocinada por la Sociedad Peruana de Oztarmología. Quisiera agradecer a nuestro querido amigo Renzo Cañote por invitarnos a participar de estas reuniones de ahora, polo posterior, retina, uvia y neurostarmología. Bueno, a mí solamente me corresponde presentar y con mucho gusto al doctor Iván Bermúdez Maldonado, quien es coordinador de la unidad de uvia del Hospital Nacional Guillermo Almenara, profesor de varias universidades, muy sobre todo un excelente amigo, muy académico, que nos va a ilustrar el día de hoy sobre uveitis asociadas a enfermedades sistémicas. Sobre todo se va a enfocar en uveitis anteriores. Bienvenido Iván, muchas gracias. Gracias Ramiro, gracias. Bueno, sí, en realidad el tema es uveitis anteriores asociadas a enfermedades sistémicas. Básicamente voy a referirme a dos, a las uveitis asociadas al HLA-27 y a las uveitis, este, y a la artritis idiopática juvenil, pues, ¿no? Entonces, bueno, tenemos acá en la imagen, pues, al antígeno leucocitario humano, que es responsable, pues, de ciertos trastornos autoinmunes. Se dice que al encontrar la presencia de este antígeno, vamos a tener, este, vamos a tener, este, predisposición a tener ciertas enfermedades autoinmunes, ¿no? Este, el, estos trastornos autoinmunes básicamente están, no es otra cosa que el sistema inmunitario, pues, atacando por error y destruyendo algunos tejidos, este, algunos tejidos sanos, ¿no? El HLA-27, en este caso, es, este, está relacionado a varias enfermedades. Referiéndonos a las uveitis, podemos encontrar uveitis anteriores asociadas solamente al HLA-27 y sin relación a ninguna otra enfermedad, pero lo que normalmente está asociado a este grupo de enfermedades llamadas espondiloartritis, ¿no? Antes se llamaban espondiloartropatía cero negativas, se le está cambiando el nombre espondiloartritis porque eso es cero negatividad. Por ahí los reumatólogos decían que genera un poco de confusión con los cero negativos de otras enfermedades, ¿no? Bueno, de todo esto, las enfermedades que están relacionadas a la cabeza está la espondilitis tanquilosante, la artritis reactiva, antes llamadas, este, síndrome de Reiter, ¿no? Ahora artritis reactiva, la artritis oriásica, la artritis enteropática, ya sea por Crohn, por colitis oxerosa, la artritis crónica o idiopática juvenil, ¿no? Como algunos le llaman. Entrando ahí en el tema, esta, esta forma de uveitis se encuadra en un patrón, en un patrón uveítico, que nosotros llamamos que es una uveitis anterior, aguda, no granulomatosa, unilateral, recurrente, alternante, no infecciosa. O sea, si nosotros enfocamos o encuadramos nuestra presentación clínica de esta manera, es muy probable que este tipo de uveitis sea una uveitis asociada a la HLA de 27. Como está en la figura, pues son uveitis muy inflamatorias, ¿no? Muy inflamatorias, muy sinequiantes, ¿no? Con bastante flera y bastante celularidad en la cámara anterior, ¿no? En este estudio realizado en un centro de referencia terciaria, se examinaron 179 ojos, ¿no? De 1.400 casos de uveitis, pero básicamente era para mostrarles las características demográficas. Generalmente se da en adultos, acá, bueno, se dice adultos jóvenes, en este estudio están un poquito por los 40, que todavía somos jóvenes. En la tendencia siempre un poco más tirada hacia el sexo masculino, generalmente es unilateral. En algunos casos, la bilateralidad alternante es prácticamente lo que decimos uveitis unilateral alternante, ¿no? Y la bilateralidad simultánea generalmente está relacionada, si bien acá en estas series alrededor del 15% de los casos, se está relacionada más, o se ve con mayor frecuencia relacionada a enfermedades inflamatorias intestinales, ¿no? La uveitis anterior en su gran frecuencia, la asociada a la HLA, acá en esto, pues tenemos acá los signos más frecuentes de presentación, el ojo rojo, la visión borrosa, la fotofobia y el dolor, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos? Haciendo un resumen, encontramos un paciente con un ojo rojo, dolor, fotofobia, visión borrosa, precipitados retroqueráticos finos, de distribución inferior, prominente reacción celular y fibrinosa, ¿no? Un hipopión, el hipopión del B27 es un hipopión muy denso, ¿no? A diferencia de otros hipopión como el del BZ, que es un hipopión que incluso da un shifting positivo, ¿no? Muy sinequía, antes dijimos, bastantes sinequías posteriores. En los libros, la literatura menciona una relación de 3 a 1 a las mujeres, en la serie anterior vimos que era un poquito menor, pero igual, ¿no? Los pacientes llegan así, ¿no? Muchas veces con el ojo totalmente rojo, la inyección periquerática, esta no es una mala toma, lo que pasa es que la celularidad en la cámara anterior y el FLIR es tal que no deja visualizar o se visualizan parcialmente las estructuras. Vemos acá la fibrina, ¿no? El FLIR, la fibrina en cámara anterior, ¿no? Muchas veces así, cuando el paciente está en reposo, sentado mucho rato, vemos la sedimentación del hipopión. Vemos acá. Muchas veces no se aprecia mucho, pues los precipitados retroqueráticos del B27 son finos, ¿no? Entonces, muchas veces no lo distinguimos muy bien, pero sí, lo que vamos a ver es bastante celularidad en cámara anterior. Ahora, otra cosa importante, por ejemplo, de esto es que muchas veces son uveitis hiperagudas. Hiperagudas significa que el paciente, por ejemplo, se acuesta en la noche y totalmente sano y en la mañana amanece con todo el cuadro florido, ¿no? Eso se le llama uveitis hiperagudas. Otro paciente, acá no tanta celularidad. Pero el punto de esto y el tema es que está asociado a enfermedades sistémicas. Eso quiere decir que el trabajo, como vamos a ver, de estos pacientes es multidisciplinario. No tenemos que sentirnos solos en esto porque tenemos que llevar de la mano muchas veces estas enfermedades con los reumatólogos, sobre todo, ¿no? O los inmunólogos. Porque muchas veces manejando la terapia sistémica vamos a tener una disminución de las crisis o una mejora en las crisis de este tipo de enfermedades, ¿no? Para sospechar de una enfermedad sistémica debemos identificar sus signos y síntomas. Entonces, la idea es que lo vamos a ver si lo vamos a pensar. Y lo vamos a pensar si en realidad sabemos lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, la clase no es dar una disertación de una enfermedad reumatológica, pero debemos saber algunas pautas, ¿no? Por ejemplo, el dolor lumbar y rigidez que mejora con el ejercicio, pero no con el reposo. O sea, es una rigidez, digamos, matutina en estos pacientes que a medida que pasan las horas del día va mejorando el dolor y la rigidez lumbar, pues tiene que hacernos pensar de una enfermedad como la espondilitis angilosante, ¿no? Existe una limitación en la movilidad de la columna lumbar cervical también, ¿no? Acá faltó con el cervical. Y muchas veces, ante esta sospecha, me ha pasado que estos pacientes tenemos la alta sospecha de que es una uveitis asociada al HLA de 27, pero el paciente, quizás por medios económicos, no puede hacerse un examen que vale aproximadamente 600 o 700 soles. Le pedimos una radiografía y en la radiografía evidenciamos una sacroileitis, ¿no? Entonces, la presencia de una sacroileitis, lo que nos hace... Muchas veces la interpretamos como una uveitis asociada al HLA de 27. No es la regla, porque de hecho hay cierto porcentaje de espondilitis y angilosantes que van con HLA de 27 negativo. No es la regla, pero al menos nos hace enfocar en la gran mayoría de los pacientes. La artritis reactiva es una uveitis que puede ir con artritis, uretritis, ¿no? La triada que existía antes del síndrome de Reiter, antes llamado, ¿no? A veces relacionada con alguna inflamación o infección a distancia, generalmente intestinal, geniturinaria, ¿no? Entonces, eso nos hace pensar en la asociación con esto, ¿no? La artritis psoriasica, y acá es importante señalar que nos referimos a la artritis seronegativa psoriasica, ¿no? No a la psoriasis vulgar, o sea, no es que nosotros tenemos psoriasis y vamos a hacer una uveitis, ¿no? No es así. La presencia de una artritis psoriasica es que nos hace relacionar a una... a este tipo de enfermedad. La enfermedad inflamatoria intestinal... La enfermedad inflamatoria intestinal... Por ahí se escucha un... Se escucha un... De repente hay un micrófono por ahí. Bueno, la enfermedad inflamatoria intestinal tenemos... Tenemos presente al dolor abdominal, al pie, al diarrea, la sangre en las heces, ¿no? De hecho, este diagnóstico que está acá no lo vamos a hacer nosotros, es una colonoscopía que nos muestra las úlceras, ¿no? Entonces, de hecho, acá hay un manejo multidisciplinario más con el reumatólogo y también con el gastroenterólogo, ¿no? Entonces, estos signos o síntomas que están acá tienen que ir acompañados en nuestra anamnesis, ¿no? Bueno, son preguntas simples que se pueden hacer que nos pueden orientar al diagnóstico, ¿no? Entonces, viéndola a estas enfermedades, pues vamos al manejo, ¿no? Entonces... Iván, ¿qué exclusiones realizas tú en el examen antes de asumir que se trata de una uveitis anterior aguda? Justo está acá, mira, en esta diapositiva. Lo primero que tenemos que hacer es descartar una enfermedad infecciosa. O sea, ya vamos a ver dentro del diagnóstico diferencial tenemos otras uveitis con diferentes patrones uveíticos que si nosotros vamos a encuadrar bien, en realidad vamos a hacer una exclusión, como dice Ramiro, una exclusión de varias enfermedades importantes, ¿no? Algunas infecciosas. Entonces, debemos descartar una enfermedad infecciosa y recordar que existen panoveitis que inician como uveitis anterior, ¿no? De hecho, parte de nuestro examen debería incluir el examen de fondo de ojo, siempre, ¿no? Muchas veces nosotros en uveitis usamos la lupa de 30 porque nos permite entrar un poquito más por la pupila pequeña y eso nos ayuda, pues, a acercarnos un poco más al diagnóstico, digamos, de exclusión de una patología del polo posterior, ¿no? Recordar también que las uveitis anteriores, como estas que son agudas, tienen un compromiso inflamatorio. Obviamente el ojo no sabe que este es una uveitis aguda y no se tiene que pasar del cuerpo oscilar para adelante, ¿no? Existe un fenómeno de rebasamiento que nos da una turbidez en el vítreo anterior y no necesariamente estamos hablando de una uveitis posterior, pero sí nos debe, debemos tener en cuenta que existen uveitis como, sin ir muy lejos, la más común, la toxoplasmosis, que normalmente podemos verla como una uveitis anterior, hipertensiva muchas veces, en la cual podemos confundir si no hacemos un examen del polo posterior. Otra cosa que me olvidé de decirles, otra cosa que nos puede guiar al diagnóstico de esta enfermedad es que estas enfermedades son la espasticidad que produce este tipo de uveitis en el cuerpo ciliar hace que disminuya la producción del humor acuoso, entonces vamos a encontrar uveitis hipotensivas, ¿no? Muchas veces encontramos presiones de 8, 7, ¿no? En este tipo de enfermedades, ¿no? Descartar otras enfermedades, cuando no sabemos qué cosa tiene, muchas veces nos quedamos con uveitis anterior idiopática. Este diagnóstico en los centros de referencia donde tenemos más armas como la PCR, como la determinación de los antígenos de histocompatibilidad y otras cosas, pues se va alejando cada vez más este diagnóstico de nuestro enfoque, ¿no? La artritis hipotensiva juvenil, recordar que existe un tipo de uveitis juvenil que se da en jóvenes, principalmente en niños, o en niños de entre 8 o 11 años que son similes a este tipo de uveitis porque de hecho son HLA de 27 positivo, ¿no? Y vamos a ver cuando hablamos de artritis hipotensiva juvenil. El síndrome de Posner-Scholmann, la endotelitis por herpes, que son, que tienen otro tipo de semiología. La endotelitis por herpes, por ejemplo, es una uveitis hipertensiva, granulomatosa, ¿no? Unilateral, va con edema corneal, o sea, otro tipo de... Si el HLA de 27 es hipotensivo, el herpes siempre es hipertensivo, ¿no? La helia de aireociclitis de Fuchs con sus otros tipos de características, la atrofia difusa del iris, ¿no? Es no granulomatosa, la de los precipitados retroqueráticos no son de distribución inferior, sino son difusos, ¿no? Tener en cuenta este síndrome, el síndrome de nefritis tubulo intersticial, que muchas veces va asociado a uveitis también. Y es una uveitis parecida al HLA de 27, ¿no? Siempre tener en cuenta que existen otras patologías, por ejemplo, este era un chico joven con esta... Si vemos acá algunas ginequias, no hay mucha reacción en cámara anterior, pero si vemos hay un hipopión acá, un hipopión un poquito blanquecino, lleno la atención un poco la diferencia del color, este es un poco más pálido. Entonces, esto de repente nos va a orientar más a que no es una característica muy ligada a una uveitis en sí. Esto que está acá es una uveitis, pero es una reacción inflamatoria, un síndrome de enmascaramiento, es una reacción inflamatoria por células linfocitarias, anormales, no células neoplásticas. Esta era una leucemia en un niño, ¿no? Entonces, a la duda, lo que podríamos hacer acá de repente es hacer una punción, si es que queda duda, pero generalmente estos pacientes vienen con un antecedente previo de quimioterapia y el diagnóstico de fondo, ¿no? Tener en cuenta que existen casos, como en este reporte, de un paciente que venía por visión borrosa con un HLA 27 positivo, pero al final terminó siendo una sífilis, ¿no? Entonces, siempre incluir en nuestro diagnóstico, pues, obviamente, si es que no hubiésemos tenido la, o si no hubiese habido acá el examen del polo posterior, no hubiésemos dado con el diagnóstico, o no hubiesen dado con el diagnóstico, ¿no? Es un reporte de un caso. El enfoque terapéutico es ocular y sistémico, debido a que son enfermedades asociadas a enfermedades sistémicas, obviamente, nuestro enfoque es ocular y sistémico, ¿no? El manejo inflamatorio ha estado por la prenisolona cetato y, últimamente, hay un medicamento que es muy promisorio, ¿no? Que es el diflupregnato, ¿no? Esto todavía no lo tenemos en Perú, pero sé que hay en otros países, ¿no? Con mucha buena efectividad en estos pacientes, ¿no? Incluso con menos dosis que la prenisolona. Bueno, es un medicamento que está para evaluarlo, ¿no? De hecho, hay trabajos interesantes con el diflupregnato. Otros serían la trinsilona, la periocular o intravitra, pero es un poco raro que usemos una inyección intravitra para una oeditis anterior, ¿no? El manejo del dolor con ciclopentolato, atropicamía, finilesprina. Yo noten que acá lo que normalmente uno piensa es atropina y, de hecho, acá deben estar escuchando algunos médicos u biólogos o retinólogos muy expertos y con mucha experiencia, de repente, en el manejo de esta sueditis. Pero yo no pongo atropina, de hecho, por algunas razones que ahorita les explico. Este es un trabajo, es un estudio de fase 3. Los estudios de fase 3 son estudios que se dan antes de que el medicamento salga al mercado, ¿no? Llama la atención acá, bueno, este es un estudio, me pareció interesante, por Stephen Foster, ¿no? Que es, digamos, uno de los maestros más grandes en uveitis, ¿no? Entonces, y hace, pues, esto. Y acá, en una de sus conclusiones, pues, del estudio, un estudio multicéntrico, nos habla que dar 4 veces diarias de fluopregnato es bien tolerado y con una eficacia no inferior a la prenisolona cetato, ¿no? Que, y esta que se da 8 a 7, 8 veces diarias, ¿no? De hecho, el diflopregnato es un derivado de la prenisolona, que le han puesto dos cadenas de flúor, la han agregado para, y tener mejor penetrancia, concentración en el ojo, ¿no? De hecho, el, el, acá hay un paciente dilatado. Yo uso atropina para tener más que, como son sinequias recientes, lo que a mí me interesa más tener es un juego pupilar. Entonces, uso medriáticos de acciones no muy largas para tener un juego pupilar y evitar la sinequia, ¿no? Tenemos una uveitis asociada a la HLV27, mucho tindal, noten el hipopium. Bueno, acá está dilatado. De hecho, pues, si ustedes ven por acá, hemos visto que se han roto las sinequias. Si nosotros somos agresivos con el tratamiento, de hecho, la prenisolona la podemos dar, se decía que la dosis de la prenisolona puede darse hasta una gota cada minuto, los primeros cinco minutos de cada hora, que es bastante. Lo pueden usar cada 30 minutos o cada hora, dependiendo, y no bajarlo hasta que, hasta que mejore el tindal, mejore el, generalmente si usamos dosis agresivas a los dos, tres días, el paciente va a estar con mucho menos dolor, ¿no? Este, y bastante, bastante desinflamado. Controlar la presión. Muchas veces un signo de mejoría del paciente es que empieza a recuperar la presión, se empieza a elevar, y no es porque el corticoide está dado. Ese es un error, por ejemplo, ¿no? A veces estamos controlando la presión y empieza a elevarse. Y no es que, no es que se esté elevando por los corticoides que le estamos dando. Muchas veces es que se eleva la presión porque el cuerpo ciliar está empezando a funcionar mejor, pues, ¿no? Entonces, este, eso. Bueno, acá tenemos otro. Esto es una razón por la cual, mire, este es un paciente que llegó así, dilatado. Este paciente estaba con atropina, dilatado y con hiperemia y recibía perinisolona cada seis horas, ¿no? Entonces, teníamos un paciente con una presión mal, con una inflamación mal controlada, con hipopión, dilatado, y el paciente ya tenía sinequias en dilatación. Entonces, a veces es más difícil manejar unas sinequias en dilatación porque el paciente queda con fotofobia, ¿no? a tener un paciente con el que no tengamos ese problema. De hecho, cuando logramos cerrar la pupila, muchas veces el iris queda así, invertido hacia adentro, ¿no? Dentro del plan están los corticoides, los corticoides, la pregnisona, los inmunomoduladores, azateoprina, metotrexate, sulfasalacina en el HLA-27 y quedan de opción también los medicamentos biológicos, ¿no? Generalmente una uveitis asociada al HLA-27 debería salir con corticoides si se da de una forma adecuada y muchas veces esto queda para los reumatólogos, ¿no? En este caso, ¿no? Es muy difícil. De hecho, el tratamiento en estos pacientes muchas veces va orientado a disminuir las crisis en el año, las crisis anuales. Si un paciente tenía tres o cuatro crisis y con el tratamiento logramos disminuirlo a una crisis o dos crisis al año, es bastante. Y el éxito del tratamiento es tratar la crisis lo más pronto posible. Algunas complicaciones, ¿no? Las principales, catarata y glaucoma. Existen otras, vitritis, hema macular, vasculitis, papilitis, ¿no? De hema macular siempre presente, aunque en un porcentaje bajo, en realidad, alrededor de, en la serie era 1%, pero hasta 12% podría estar presente. Me ha tocado ver algunas uveitis asociadas a la HLA-27 con papilitis. Está reportado también. De repente, una de las condiciones en la que sí usaría atropina es cuando quedan, cuando vienen los pacientes así, con este pedacito de iris, pues este, que no se ha pegado y al menos este, por ahí puede circular hasta que podamos hacer este, tratamientos para mejorar el flujo, pues, ¿no? También este, en el hospital, cada vez que se puede, usamos activador de plasminógeno tisular para algunas, algunas condiciones, por ejemplo, inflamatorias, posquirúrgicas, o de repente, en este caso, por ejemplo, un uveitis, que nos está quedando esta membrana un poco densa, ¿no? Lo bueno es que las, las membranas del B27 son membranas recientes, o sea, se pueden manejar. Entonces, y el efecto del TPA, en realidad, es bastante rápido. A las 24 horas, nomás teníamos, la disolución de la membrana. El manejo de las secuelas, pues, catarata, el manejo es la, buscar el mejor, se dice que en B27 hay que esperar alrededor de tres meses de inactividad para operar la catarata, ¿no? Y en el glaucoma, pues, me pareció interesante esta conclusión de esta, de este artículo en que menciona que alrededor del 30% de los glaucomas uveíticos no van a responder a la terapia médica y van a requerir una terapia quirúrgica adyuvante, ¿no? Aparte, este, igual como todo en uveitis, se necesitan mucho más estudios, parece que la tendencia está, está yendo por lo, por las cirugías de glaucoma mínimamente invasivas y los procedimientos en el ángulo como el GAT y el CAHUL, ¿no? El mecanismo del B27 en el glaucoma, pues, generalmente obedece al cierre pupilar por todos los mecanismos inflamatorios que se producen que ocasionan las sinequias, ¿no? Este es otro paciente operado y muchas veces cuando los pacientes vienen así, no hay que asustarse mucho, lo que hay que hacer es ser bastante agresivos con el tratamiento post quirúrgico, ¿no? Entonces, algunas consideraciones acá, recordar que las crisis de B27 duran hasta tres meses, ¿no? Iniciar este dosis máxima de corticoide por el tiempo que sea necesario, eso lo vimos, y la cirugía ocular pues considerarla en un periodo de tres meses. Este es el otro tema que vamos a ver. Sí, Ramiro. Antes de pasar al siguiente tema, quisiera que tomemos en cuenta varias preguntas que el auditorio nos está realizando, ¿no? o te está realizando. Preguntan ¿qué análisis de laboratorio solicitas ante una oveitis anterior aguda unilateral, me parece, ante un debut? Ya, generalmente, lo primero que hago es encuadrar el patrón oveitico. En realidad, yo no soy mucho de pedir pues toda la batería como mucho antes decían, venía una oveitis y nosotros recibíamos el, nos decían, pídele todo y uno se quedaba pensando ¿qué es todo? Pues, ¿no? Entonces, si me viene una oveitis aguda, unilateral, alternante, recurrente, mi primera posibilidad diagnóstica es un HLA de 27. Entonces, le voy a pedir una tipificación obviamente del antígeno reactante de fase aguda, ¿no? Puedo incluir ANA, que, o sea, todo un perfil reumatológico básico tratando de orientarme a una enfermedad reumatológica. Dentro de, dentro de esto podría yo incluir enfermedades este, endémicas, digamos, del, del, del Perú, ¿no? Si es que no logro ver el fondo de ojo, obviamente puedo ya pedirle una IgG o una IgM para toxoplasmosis, incluir la sífilis, como ya vimos que a veces se nos puede pasar, y de repente un cuantiferón para tuberculosis. Pero trato de orientarlo, si fuera un herpes, por ejemplo, una endotelitis este, por herpes, lo primero que pediría, no le voy a pedir un HLA 27, pero de repente si el paciente puede hacerse, le haría una PCR de humor acuoso, ¿no? ¿Qué importancia le das a encontrar precipitados retrogerásticos granulomatosos? Es decir, hablando de una uveitis anterior granulomatosa, ya no, de la no granulomatosa. Bueno, las uveitis por regla, más o menos, las uveitis anteriores granulomatosos nos indican, van mucho más con infecciones, ¿no? Entonces tendría que pensar un poquito más en infección. El B27 no me da una uveitis granulomatosa, pero sí me lo da el herpes, por ejemplo, el atoxoplasmosis, ¿no? Se dice, por ejemplo, en otros sitios, cuando tú ves una uveitis anterior granulomatosa bilateral, la primera posibilidad de diagnóstico es sarcoidosis. En nuestro medio no es así, pero generalmente nos indica más orientarme a una infección, ¿no? Ahora, tened en cuenta que esto la granulomatosa, a veces, muchas veces se confunde con sinónimo de cronicidad, no, no. Ramiro. Lo que pasa es que se me ha ido un poquito el audio por ratitos. Te agradezco muchísimo por las preguntas que nos estás respondiendo y yo creo que podemos pasar al segundo tema, ¿no? Yo creo que sí, porque si no, nos vamos a quedar sin, no me va a cortar. Ya. Vamos a hacerlo un poco rápido. Artritis idiopática juvenil. Como mencioné, había una clasificación entre la artritis idiopática juvenil, lo principal o donde es más frecuente en gran porcentaje es en la soligoartritis y las artritis pausa articulares. Se define así. Acá tenemos también el otro grupo. Esto y esto de acá, perdón, las olívoras van más relacionadas a niñas menores de 5 años, ¿no? Esa es la regla. Oveitis anterior, ya vamos a ver ahí, mejor vemos después el patrón oveítico y esto tener en cuenta en los niños, generalmente son en niños, sexo masculino, mayores de 6 años, la artritis y la intesitis y la HLA 27 positivo que tiene la semiología del tema anterior, ¿no? Tenemos acá el patrón oveítico de la artritis idiopática juvenil es la oveitis anterior crónica no granulomatosa bilateral en niñas menores de 5 años. Yo veo una oveitis anterior crónica no granulomatosa bilateral en una niña menor de 5 años, la primera posibilidad diagnóstica artritis idiopática juvenil, ¿no? generalmente es oligoarticular, ¿no? Y se llaman oveitis de ojo blanco, ¿no? Porque el ojo no duele, no está rojo, el glaucoma es una complicación frecuente obviamente por la cronicidad de estas oveitis, no es una oveitis aguda, es una oveitis crónica, el cierre angular es progresivo por las sinequias, muchas veces puede ser secundario a corticoides, me refiero al glaucoma y hay una incidencia entre 14 y 22%. Acá sí es frecuente el edema macular, ¿no? Y muchas veces encontramos pacientes así, esta es una foto de un libro y esta es una foto de nosotros, o sea, no hay mucha diferencia y es porque encontramos pacientes llegan así, llegan con queratopatías en banda porque generalmente es un diagnóstico que no se detecta a tiempo, ¿no? Es un, generalmente en la casa los, imagínense una niña de 5 años nunca va a referir que ve mal de un ojo porque tiene el otro, no va a, ni siquiera se va a dar cuenta. Normalmente cuando, como es un compromiso bilateral, los que refieren generalmente son las, las profesoras en el colegio refieren que no ven, ¿no? Y como es olivoarticular muchas veces puede pasar este desapercibido. Acá tenemos el paciente luego de una aquelación siempre el compromiso no solamente es corneal obviamente, acá están las sinequias, la membrana pupilar. De hecho, muchas veces al sacar esta membrana, antes tratábamos de hacer cirugías más invasivas, ahora tratamos de manejar estos pacientes sacando con mucho cuidado las membranas pupilares, ¿no? de hecho esto nos lleva a complicaciones como cierres angulares, si no controlamos bien la inflamación pues, y llegan así los niños, así como está esta chiquita con el ojo desviado, de repente su primera consulta va a ser por estrabismo, ¿no? Pero en realidad lo que tienen es una crotopatía en banda. Este es luego del EDTA y vemos que el problema no termina ahí porque todavía continúa con sinequias en la parte posterior, en la sinequias anteroposteriores, ¿no? Tenemos acá, muchas veces son difíciles de manejar, se les saca la crotopatía y vuelven a hacer crotopatías en banda. Tenemos que, entonces, son pacientes que hay que tener bastante cuidado. Bueno, para terminar ya, me pareció interesante esta guía del Colegio Americano de Reumatología, tiene muchos, de hecho, esta guía tiene en su referencia bibliográfica mucha literatura oftalmológica, ¿no? Entonces, nos habla varias cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, el screening de estos pacientes cuando no tienen ningún signo de oveitis pero tienen alto riesgo de desarrollarlo, debe ser alrededor de tres meses, ¿no? Cuando tienen una oveitis controlada, la disminución de los corticoides debe ser gradual y los controles deben ser cada mes, ¿no? Si la terapia es estable cada tres meses, ¿no? Descontinuar, si queremos empezar a bajar o descontinuar la terapia sistémica, el control debe ser cada dos meses, ¿no? Muy interesante, pueden revisarla después, es del año pasado. Si tenemos una oveitis activa, podemos usar acetato de prenisolona, acá recomiendan mucho más que el diflupregnato, eso me imagino que será por la experiencia, ¿no? El incremento gradual de los corticoides debe ser por corto tiempo, también mencionan. Esto es una indicación entre la terapia sistémica y los glucocorticoides, básicamente acá hacen un juego en que primero terapia sistémica o disminución de los corticoides, ¿no? Pero esto ya queda en relación más que todo relacionado a los reumatólogos y a los oftalmólogos, ¿no? Acá tiene que haber un manejo multidisciplinario para estas decisiones, ¿no? Cuando hay una nueva actividad, a pesar de la terapia sistémica, debemos reiniciar los corticoides, ¿no? Los de Mars y los biológicos, bueno, el medicamento de elección es el metotrexate. Interesante porque nosotros en Uveitis usamos mucho metotrexate biooral, acá prefieren usar mejor el metotrexate subcutáneo, los anticuerpos monoclonales que se usan son los antitnf como infliximada ligumab más que el etanercep. De hecho, hay reportes de etanercep como factor desencadenante de una uveitis, ¿no? Entonces, imagino que será por eso. De hecho, la educación de los pacientes es importante para evitar esto, ¿no? El retraso en el tratamiento de los pacientes, ¿no? La terapia sistémica cuando permanece por uno o dos el tratamiento la disminución debe ser gradual, ¿no? Eso era todo en cuanto a artritis juvenil. Ramiro. Iván, te agradezco mucho y quisiera trasladarte las muchas preguntas que el auditorio está haciendo. El doctor Edi Barreda pregunta ¿por qué razón se presenta la queratopatía en banda? Esa es una buena pregunta. Yo generalmente la queratopatía en banda es el acúmulo de calcio debajo del epitelio corneal. Se ve en enfermedades crónicas, ¿no? La razón exacta de por qué se produce en realidad no la sé. Más bien si alguien la sabe pero sí te puedo decir que lo que sí podría decir es que la queratopatía en banda es un factor de cronicidad. Yo me considero testigo del excelente resultado que consigues en tus pacientes tratados por queratopatía en banda. también preguntan cómo manejas la queratopatía en banda cuál es tu protocolo de equilación. Normalmente el EDTA lo conseguimos en esta farmacia magistral viene refrigerado generalmente lo que hacemos es en sala el paciente obviamente con anestesia porque son niños ¿no? Hacemos la deshepeterización con un bisturí y muy suavemente hay que tener mucha paciencia con esto no tenemos que a veces estamos más o menos 20 minutos siendo muy cuidadosos en levantar y a medida que vamos sumectando el quelante del calcio sobre las lesiones se van levantando tratar de no dejar lesiones en eso podemos ayudarnos con un hisopo frotando con un hisopo en realidad es un hisopo y un bisturí lo que yo uso para eso normalmente el medicamento te dura alrededor de 10 a 15 días en refrigeración de ahí se descarta ¿no? entonces si vamos a hacer si vamos a usar un un EDTA en estos pacientes pues tener en cuenta eso ¿no? y por otro lado tratar de que de que los controles sean seguidos para no volver a que no se vuelva que no se vuelva a producir pues ¿no? ¡Perdona! Iván la doctora Valery Ascuña pregunta si sale en una uvitis anterior aguda no granulomatosa ¿no? de la que estamos conversando y si sale el HLAV27 negativo e infecciosos negativos ¿considerarías al paciente como una uvitis anterior idiopática? ¿pedirías un estudio medicionado? si es que te sale todo negativo obviamente es una uvitis anterior idiopática o sea no no se me ocurre otra cosa este pero si hay que tener en cuenta que hay uvitis asociadas a espondiloartritis con HLAV27 negativo o sea este yo no podría decir que que es una uvitis tengo una uvitis con características de B27 con B27 negativo y con espondiloartritis ahí ya tendríamos que se convierte en un manejo diferente no multidisciplinario pero no podría decir si no está asociada a una espondiloartritis ¿no? o sea me quedaría en un aporte perdón Iván hay un aporte interesante del doctor Eduardo Uchillama él nos comenta que el diflupregnato se debe usar con mucho cuidado en la población pediátrica puesto que está asociado con hipertensión intraocular severa creo que vale la pena tomarlo en cuenta ¿tienes alguna opinión al respecto? te soy sincero Ramiro el el diflupregnato es un medicamento que no hay en el Perú yo no honestamente yo no lo he usado nunca este sé que va bien en B27 quizás por eso las guías recomiendan este a ver no sé si está acá las guías recomiendan primariamente usar este esta este pregnisolona tópica en vez de diflupregnato ¿no? acá pregnisolona tópica más recomendado al diflupregnato ¿no? puede ser esa la causa pero por ejemplo en un paciente al menos con no tengo experiencia porque no lo tenemos pero los trabajos hablan bien quizás no en niños pero en adultos yo creo que sí podríamos darle chance la doctora Olga Toro de México manifiesta que el ciclopentolato como efectivamente lo sabemos todos tiene cierto potencial inflamatorio incluso yo he visto cuadros sistémicos desencadenados por el uso del ciclopentolato tópico ¿tú tendrías algún comentario al respecto? bueno el comentario que tendría es que yo en realidad te soy sincero nunca desde que me formé en Argentina con Gustavo Gutmann en UVEIT nunca usé ciclopentolato lo que sí usábamos mucho allá era fenilefrina al 10% usábamos una gota cada hora los primeros cada 10 minutos por una hora cada 8 horas porque lo que queríamos lograr es un juego pupilar acá uso tropicamida más lo que más tengo a la mano o fotorretín en todo caso pero lo que a mí me interesa más es el juego pupilar que tener a la pupila que la acción ciclopléjica del ciclopentolato o de la tropina porque la cicloplejia que nosotros queremos lograr en realidad es para el dolor y si es que damos como repito si damos una terapia frecuente de corticoides tópicos el dolor va a estar máximo dos o tres días o por último podemos usar algún otro algún AINES algo para atenuar el dolor mientras hace el efecto del corticoide excelente entonces yo creo que nos queda claro que esencialmente las drogas midriáticas son penilefrina y tropicamida para mí te quería trasladar otras tres preguntas que nunca le indicarías a un paciente que debuta con una uva índice anterior aguda no granulomatosa como son aquellas de las que estamos hablando bueno lo que lo que nunca indicaría inicialmente es la terapia sistémica porque darle pregnisona digamos vemos una veitis muy agresiva y darle pregnisona a un paciente es una terapia sistémica si es que no sé en realidad si es que no he visto el fondo de ojo si no he visto este si no si me queda la duda de algún otro diagnóstico diferencial no podría dar una terapia sistémica a un paciente que recién lo estoy viendo prefiero si iniciaría te soy sincero si es que el diagnóstico me orienta un B27 iniciaría con una terapia agresiva de corticoides tópicos ¿no? este en vez de lo otro tú comentaste que de todas maneras harías la exclusión de tuberculosis sífilis y yo creo que también VIH ¿no? porque independientemente de que no pienses que tiene primariamente eso es importante saber si lo tiene o no sí he visto he visto uveitis anteriores por CMB pero definitivamente el examen de fondo de ojo es mandatorio ¿no? uveitis anteriores este con granulomatosos en algunos casos pero de hecho si es que si es que no podemos ver inicialmente el fondo de ojo no se olviden que el examen de fondo de ojo es mandatorio en todas las consultas ¿no? de hecho hasta llegar al diagnóstico pues tratar de ver el fondo de ojo en una oveitis anterior es importantísimo Ramiro buenas noches Iván sí Renzo sí disculpa Ramiro tu micrófono se apagó hay dos preguntas que están hay dos dos médicos que están levantando la mano que se han participado por favor adelante eso uno es Valery el iPhone de Valery Valery sí buenas noches ¿me escuchan? hola Valery ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cómo estás? doctor Cañón de buenas noches sí doctor Iván buenas noches primero felicitarlo por su charla en verdad muy buena muy resumida concreta solamente quería hacer un aporte pequeño en cuanto a la hice una pregunta justamente porque a veces nosotros cometemos el error de que pedimos HLAV27 y como usted muy bien lo mencionó hay un porcentaje de pacientes que nos va a salir negativo sobre todo cuando son primeros episodios entonces en estos pacientes yo no podría si ya descarté lo infeccioso descarté otras causas yo no podría pensar en que sea una uveitis idiopática a veces justamente en muchas series de casos que presentamos oftalmólogos es muy alto el porcentaje de idiopáticos entonces en esos casos hay que pedir si lo dijo usted una radiografía de sacroiliacas lo correcto es pedirlo como incidencia de Ferguson eso nos da una mayor visión de justamente estas articulaciones y se clasifica en cuatro grados el primer grado es muy leve la disminución del espacio de sacroiliacas el segundo ya si se observa el tercero si ya es bastante notorio y el cuarto si ya es una espondilitis ya no se ve esos espacios como que ya están unidos nosotros como talmólogos es difícil que lo podamos ver entonces ahí es donde si deberíamos hacer el manejo conjunto justamente ya la referencia hacia un reumatólogo eso quería como un comentario y resaltar también como usted lo dijo que es muy importante a los niñitos hablar también con los reumatólogos de que nos envíen a los niños así no tengan síntomas cada tres cada dos meses porque justamente en estos pequeñitos es asintomático ellos no se dan cuenta de que están perdiendo visión eso eso principalmente solo quería hacer ese comentario doctor y felicitarlo doctor Iván gracias Valeria gracias yo la verdad te soy sincero yo he sufrido mucho cuando llegué a la almenara porque hacía mi orden para radiografía sacroiliaca y el paciente iba al módulo de citas y las chicas de las citas le decían tu oftalmólogo se ha equivocado esta anda que te haga una nueva orden o sea yo te soy honesto yo pido la radiografía sacroiliaca y si me la informan como una sacroiliitis en realidad asociada a una oveitis la la relaciono con un HLA de 27 ¿no? este el el este no soy tan fino como Valerie y porque ella trabaja mucho con reumatólogos así que en realidad es un ejemplo de un trabajo multidisciplinario en Arequipa entonces este bien gracias por el aporte muchas gracias doctor y bueno solo lo último justo lo que comentaban sobre la queratopatía en banda solo comentarle que sí pues definitivamente son unos depósitos crónicos de calcio principalmente es en la membrana de Bowman entonces por eso es que sí se pueden quitar con una queración generalmente bueno es por una inflamación crónica tanto de superficie como intracular y lo que sí he visto y he visto mucho en los niños de IJ y sobre todo parplanitis es que cuando les asociamos con fármacos tópicos que tengan fosfatos se desarrolla más rápido esta queratopatía en banda he tenido por ejemplo hace poco un caso un niño con IJ que estaba haciendo uveitis bueno empezó tratamiento con Adalimumab empezó a hacer hipertensión ocular le dejé brimonidina y justamente tenía este fosfato y empezó a hacer queratopatía en banda entonces ha sido casi más o menos al mes de que la usó y empezó a hacer bastante rápido entonces solo esto que nos fijemos también en pacientes sobre todo en niños de que tratar de que los fármacos que les demos no tengan estos fosfatos claro y de hecho hay reportes con la brimonidina de como desencadenante de uveitis ¿no? Un par de preguntas Iván ¿qué signo de peligro buscas antes de ponerle a un paciente la etiqueta uveitis anterior de alguna neuroneumatosa idiopática? ¿qué signo clínico buscas? Y una segunda pregunta ¿alguna enfermedad sistémica que te resulte autoinmune que te resulte particularmente peligrosa? Bueno a ver signos de peligro en realidad como complicaciones podría un signo de peligro para un glaucoma por ejemplo agudo tendría que ser la seclusión pupilar las fotos que hemos visto en las cuales tenemos que actuar rápido y otra es que otro signo de peligro en realidad sería en realidad sería un error por omisión no no ver alguna uveitis infecciosa y que iniciemos el tratamiento para para una uveitis autoinmune lo que se me ocurre y en cuanto creo que si no se hace un fondo de ojo bien completo no podemos terminar de poner esa etiqueta de uveitis anterior así es así es y bueno enfermedades sistémicas pues que que nos den problemas más riesgo yo diría la enfermedad inflamatoria intestinal da uveitis anteriores bilaterales bien agresivas y hay que tener muy en cuenta la rectorragia y todas las descompensaciones del medio interno que produce pues todo eso ¿no? pensaría más en eso el síndrome de nefritis estuvo el intersticial también ¿no? es un manejo que hay que ir con cuidado ¿no? Quisiera invitar al doctor Eduardo Chiyama a tomar el micrófono por favor hola ¿cómo están? hola hola doctor Bermúdez ¿cómo está? felicitaciones por su excelente práctica plática gracias quería comentar dos puntitos que yo siempre comento con mis residentes y que pueden ser de ayuda cuando uno maneja ese tipo de pacientes uno es cómo manejar la prenisolona el acetato de prenisolona como como saben la prenisolona viene en una suspensión y si uno no agita y si uno no agita la botella una cosa que mis pacientes se burlan de mí cada vez que me ven porque cada vez que los veo les pregunto cuantas veces agitan la botella yo les digo que si no agitan la botella 20 veces antes de ponerse la gota la medicina no va a funcionar igual y tanto se los repito que ya ya se lo saben de memoria y es algo importante muchas veces tengo pacientes que son referidos a mi práctica y el único cambio que hago es simplemente decirles que agitan la botella una vez que agitan la botella la uveitis se puede controlar un poco mejor eso era un punto y el otro punto es que a veces también recibo pacientes que son enviados a mí para iniciar terapia sistémica inmunosupresora ya que son pacientes que tienen que están catalogados como que responden a los esteroides con presiones altas y algo que no les habían hecho nunca es un examen de gonioscopía y a veces lo que piensan que es una respuesta a los esteroides con presiones altas en verdad es una respuesta a tener cinequias anteriores periféricas y que ya no es un manejo médico muchas veces sino un manejo quirúrgico esos son los puntos que quería comentar con ustedes muchas gracias por su exposición gracias aparte de tener en cuenta esto de la prenisolona si se me había pasado a comentarles hay que agitarlo bien es un solvente el doctor Enzo Castiglioni de Chile en el congreso del año pasado no sé si recuerdan los que estuvieron presentó un trabajo habló sobre un tema un trabajo de prenisolona en cual nosotros inicialmente cuando no agitamos la gota empezamos con dosis bajas de prenisolona porque estamos poniendo una prenisolona muy diluida y a medida que pasan los días la prenisolona se va concentrando quedando sin el solvente entonces el efecto se va consiguiendo días después entonces eso y la otra la otra gota que usted mencionaba el diflutepnato que ojalá ojalá llegue a Perú pronto es una maravilla de gota desde que desde que la utilizamos que la venimos utilizando hace por lo menos ocho años calculo ocho seis ocho años el número de inyecciones perioculares como el subtenon subtenonianas ha disminuido muchísimo es mi es mi medicina de elección para pacientes que tienen por ejemplo un edema macular si estoy de después de cirugía cadarata por ejemplo con esas gotas dos o tres veces al día por un mes el edema se va es una es una medicina así es mucho más potente que aunque los estudios las compararon con cuatro veces al día de diflopernato era equivalente a ocho veces al día de predisolona esto es mucho más potente que eso pero a la vez como es un esteroide más potente un esteroide tópico más potente también los efectos secundarios son más fuertes como el desarrollo de cataratas y la presión así que tienen que ser manejados cercanamente preguntaron hace varias líneas arriba en el chat ¿cómo indicas la predisolona? me imagino que en una uvelitis anterior hiperaguda ¿no? en la que tienes un máximo de inflamación ¿cada cuántas horas lo das? generalmente inicio cada 30 minutos cada 30 minutos hasta que le baje el tíndal y después voy viendo en el mes de hecho recordar que las crisis de B27 duran alrededor de tres meses entonces yo por regla no le quito la predisolona hasta el tercer mes ¿no? el primer mes sí bastante en realidad soy bastante agresivo digamos así una gota cada 30 minutos lo tengo muchas veces hasta la semana ir viendo si es que si es que le bajo la gota si no bajo el tíndal yo puedo continuar ¿no? muchas veces el B27 no va a ser hipertensión inicialmente ¿no? justamente por lo que les mencionaba ¿no? la la hepaticidad del cuerpo auxiliar o sea no hay producción de humor acuoso ¿no? entonces este continúa así y luego es que es variable no hay que ver cada paciente igual las crisis de B27 no son no tienen la misma intensidad entre paciente y paciente ¿no? pero generalmente el segundo mes ya lo tengo con una gota cada 12 horas y el tercer mes a veces una gota al día muchas veces los pacientes en realidad es un error es un error digamos tratar bien al paciente las primeras dos semanas luego cortar el corticoide y a veces el segundo mes inicia de nuevo con un cuadro florido de la crisis de la oveitis y muchos pensamos que es una crisis diferente y en realidad es la misma crisis que aún persiste ¿no? Excelente el doctor Andrés Morales está pidiendo la palabra por favor doctor lo escuchamos Andrés Morales de México saludos a todos felicitarlo doctor por su plática gracias y bueno para mí yo soy glaucomatólogo doctor auditorio y para mí siempre resulta un reto enfrentarme a pacientes con oveitis que este siempre siempre llegan ¿no? porque a pesar de ser subespecialistas pues vemos mucha oftalmología en general nada más comentar que la parte clínica de hacer una biomicroscopia detallada es sumamente importante ¿verdad? ver inclusive cosas básicas como son la agudeza visual las estructuras corneales el endotelio ¿verdad? nos va a ayudar a hacer un diagnóstico más depurado muchas veces la cámara anterior el flare la celularidad la agonioscopía como mencionaban la presencia o no de sinequias la presencia de hipopión la presencia de este de pigmento inclusive a nivel angular evaluar bien bien el cristalino sin olvidar siempre este la magnificación en nuestras lámparas de hendidura ¿no? que muchas veces es clave para poder visualizar mejor las estructuras la anatomía del iris ¿no? como lo decía en diagnósticos diferenciales de estos procesos inflamatorios y este en términos generales una evaluación integral sin dejar pasar como ya lo mencionaban la presencia de celularidad en el vitrio y la evaluación de los vasos periféricos inclusive y o hasta el nervio óptico ¿no? se habla de una cosa es por ejemplo la hipertensión ocular ya lo mencionaban como causa de hiperproducción de humor acoso después de la de la hipoproducción hasta la diferencia con lo que es ya un glaucoma propiamente dicho secundario oveitis entonces este ser muy muy clínico en esto y este esto es como un comentario y la pregunta la pregunta única que quiero hacerle doctor es con qué frecuencia y si lo ha tenido si ha visto casos de piescleritis con oveitis anterior o inclusive de escleritis nodular difusa asociadas con oveitis anterior y que usted las asocie con alguna enfermedad sistémica eso es todo gracias muchas gracias de hecho en la clasificación anatómica de de las de las oveitis después de hablar de oveitis anteriores intermedias posteriores siempre ponemos este esclero oveitis o oveoescleritis no existen enfermedades como la artritis reumatoide por ejemplo que si bien es cierto no nos da de inicio una oveitis anterior si nos da una escleritis una escleritis difusa nodular o necrotizante y cuando es una hay varias cuando no se controla muy bien la enfermedad pues tranquilamente puede ser una esclerooveitis que es una oveitis secundaria a una escleritis y hay otras enfermedades también que nos hablan de la asociación de una oveitis anterior con las escleritis como son el beset en sus recurrencias el beset en sus recurrencias que recurre muchas veces con oveitis anteriores y con escleritis el herpes también tenemos y si hablamos de escleritis nodular en nuestro media pues siempre no descartar la tuberculosis ¿no? nosotros cuando hablamos de escleritis nodular al menos en el Perú siempre está dentro de nuestro plan descartar tuberculosis y la de tuércules puede darnos una oveitis anterior granulomatosa asociada a una escleritis nodular también Iván quisiera invitarte a que nos digas tus palabras de despedida porque hemos excedido el tiempo por favor bueno muchas gracias por la invitación en realidad muy contento y muy honrado Ramiro es un buen amigo Renzo que me han invitado y bueno pues estamos acá para para seguir a lo que dijiste Renzo que de repente esto va a ser nuestro nuestro auditorio ya por mucho tiempo hasta que nos volvamos a reunir gracias a todos bueno yo quería agradecer también este abiertamente la gentileza del doctor Ramiro Rojas quien ha aceptado muy gustoso él de apoyarme en la coordinación de los invitados de la subespecialidad de uvia el doctor Ramiro Rojas sabemos que él es especialista en uvia enfermedades inflamatorias del ojo este además es oficial de nuestra Marina de Guerra del Perú y lo conocemos todos a él le tenemos mucho aprecio y en ese sentido Ramiro quiero públicamente agradecerte la diferencia todo lo contrario Renzo gracias a ti este de verdad lo digo estoy muy muy feliz de que nos hayas dado espacio en esta plataforma para hablar un poquito de las enfermedades inflamatorias intraoculares y agradecerle al doctor Iván Bermúdez por su por su presentación tan interesante y didáctica por mi parte me me despido gracias gracias Iván gracias nos vemos gracias mañana bye mañana gracias Iván gracias gracias